Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Livardo Arevalo Vega, de 49 años, como presunto responsable del homicidio de su sobrino Darwin Jesús Arevalo Ramírez, de 25 años, el pasado domingo 26 de noviembre en el Corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar. Los hechos se registraron el pasado 26 de noviembre en un establecimiento comercial del Corregimiento San José de Oriente, zona rural de La Paz Cesar, donde Arevalo Vega, al parecer, llegó y sin mediar palabras atacó con arma blanca en el cuello a su sobrino político Darwin Jesús Arevalo Ramírez, de 25 años, causándole la muerte. Información suministrada por varios testigos permitió establecer que minutos antes el agresor sostuvo una discusión con la víctima. Arevalo Vega fue capturado por uno de informados de la Policía Nacional en Manaure Cesar, en momentos en el que huía del lugar. Durante el procedimiento le fue encontrada el arma con la que se habría cometido el asesinato. Como se recordará, este caso ha causado una tragedia familiar en San José de Oriente, ya que horas después del homicidio, Abdel Hernández Sanguino, padre de la mujer por la que presuntamente estos dos familiares se enfrentaron, fue encontrado sin vida en una de las habitaciones de su residencia, ubicada en el barrio El Cerrito, en el corregimiento mencionado. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.